¡Preparados! ¡Enciendo ya! Don Anselmo, la cuenta atrás. Será la cuenta adelante. Los americanos la hacen para atrás. Así les va a ellos. ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos y medio! ¡Venga, venga aquí! Si no, va a salir usted volando como la Manuela. Aunque no sé qué sería mejor. ¡Y tres! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! Ha salido disparado. Vosotros veis algo porque yo no veo nada. ¿Dónde estará? En la luna, seguro. ¿Eh, Don Anselmo? Sí. Con el pergolazo que le hemos metido. En mis momentos... Solo él. ¡No! 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 ¡Gracias!